No recibís vos, pero nosotros muy bien. Bien, bien. Buenísimo. Voy a girar acá, te tengo acá en una pantallita un poco amplia. Jeremías, bueno, un poco no sé si me escuchaste lo que decía, lo que ha llamado la atención en algunos vecinos de la provincia, que en zonas por ahí no tradicionales aparecen especies nativas y demás. ¿Esto es común que pase ahora en cuarentena? Muchos se lo adjudican a la cuarentena, a que está todo como mucho más tranquilo, entonces los animalitos empiezan a aparecer más cerca de nosotros. ¿Tiene que ver esto o no? Bueno, mirá, puntualmente empezar a hablar por ahí del caso, uno de los últimos casos de aparición de un yaguarundí, que es una especie autóctona, es un pelín autóctono, que por ahí en los medios pude ver que se titulaba como Puma, y eso hace alusión a su nombre científico, que es su antiguo nombre científico, Puma yaguarundí, ahora el nombre cambió. Pero bueno, es una especie nativa que se adapta bastante a ambientes que pueden estar algo modificados, ambientes rurales, ¿no? Hoy en día por ahí la matriz de los ambientes naturales en Entre Ríos es como que son parches de monte que van quedando salpicados por agricultura, por algunos arroyos, y estas especies se logran, digamos, adaptarse a esos ambientes pseudo-modificados, por así decirlo. El yaguarundí es una especie que la podemos encontrar desde el centro hasta el norte de Entre Ríos, de hecho yo vivo en Colonia Avellaneda, mi colegio es ahí, y he tenido la suerte de verlo cruzar la Ruta 12, esas cosas que por ahí para una persona muy por ahí urbana es algo como muy, muy extraño, pero bueno, yo he logrado verlo varias veces. Y puede ser que en estos momentos de cuarentena donde la gente se mueve un poco menos, la gente del campo como que está un poco más tranquila, menor movimiento en el campo, puede ser que estas especies como que empiecen a ampliar un poquito su radio de acción, digamos. No quiere decir que nos están como invadiendo o tomando nuevamente lo que perdieron como provincia. Recuperando, recuperando. Perdón. Recuperando, digo, Nicolás, te saluda. ¿Cómo estás? Recuperando lo que alguna vez fue de ellos. Bueno, yo no lo tomaría tan así porque en realidad el ambiente que hoy en día supuestamente recuperan está como muy entropizado y se encuentran con ciudades. Yo creo que tiene que ver un poco más con el parate de la sociedad y de la gente en general y de la ciudad en general. Entonces, como se sienten menos perturbados, como que empiezan a explorar un poquito más allá de esos límites. Son curiosos. Pero no hay que atribuírselo a que están recuperando su territorio porque eso no es así. Claro. Jeremías, dijiste que vivís en Colonia Avellaneda, vos sos de Paraná. ¿Cómo terminaste allá en Estero de Libera? Bueno, haciendo un pequeño repaso de mi historia, yo trabajé muchos años en el Parque San Martín, ahí en La Picada, 12 años. Logré ingresar a la Escuela de Guardaparques Nacionales, tuve un tiempo en el sur, en Nahuel Huapi, y bueno, ya hace ya tres años estoy en el Parque Nacional de Libera, que es un parque relativamente nuevo, un parque nacional nuevo. ¿Qué tal? ¿Lindo para ir a visitar? Sí, sí, la verdad que es un hermoso lugar, es un humedal muy, muy grande, el segundo más grande de Argentina, ¿no? Claro. Un millón, trescientas mil hectáreas, para que tengan tu idea. Pero el Parque Nacional abarca una porción de lo que es eso. Sí, Jeremías, Pablo Rochi te saluda. Me imagino que para vos, como Guardaparque Nacional, estar en los esteros de Libera también es como tocar el cielo con las manos, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los lugares de biodiversidad más importantes del mundo, ¿no? Y la verdad que es un privilegio, sí, poder trabajar en este parque, que en realidad cuando yo llegué, recién se tomaba posesión de las tierras, digamos. Este parque, si por ahí han leído un poco de la historia, surge a través de la donación de un antropo, Douglas Tonkin, muy criticado en su momento por sus intenciones de compra de tierras y demás. Pero, bueno, él tenía una visión muy clara que era comprar tierras para la conservación y poder donarlas al Estado para crear un parque. Yo llegué en la etapa de donación de estas tierras y, bueno, es como trabajar día a día la formación y... A ver si lo podemos recuperar. Jeremías, mientras charlamos con vos, estamos viendo imágenes. ¿Qué consejos le darías vos a los vecinos? Que por ahí, bueno, se pueden sorprender con algún animalito extraño que aparecen ahora y, bueno, están en tu casa o los ves en la calle. ¿Qué consejos le das vos al ciudadano? ¿Cómo actuar en ese caso? Bueno, como toda provincia, Entre Ríos tiene una dirección que se llama Dirección General de Fiscalización, que es el órgano de aplicación de la ley de casa. Recordemos que está totalmente prohibida la tenencia, captura y comercio de todas las especies silvestres, tanto en Argentina como en la mayoría de las provincias. Y la recomendación es esa, o acercarse a una delegación de la Brigada Vigiatto, que ellos trabajan en conjunto. Y seguramente, según la especie o el caso que sea, ellos van a saber derivar, digamos, al organismo pertinente, ¿no? Claro. Pero traten de comunicar. Muchas veces se generan confusiones con las especies que aparecen. Hablando hoy en la tarde con Eli, hablamos, si se acuerdan, de la curiyu que apareció en Piedras Blancas. Ah, sí. Una boa constrictora que no es venenosa. Y, bueno, semejante bicho que aparece en una playa sorprende, pero, bueno, no hay que tener miedo, hay que dar aviso, sin no tocar ni manipular ninguna especie si no se tiene conocimiento. Son bichos silvestres que pueden generar algún tipo de daño, rascuño. O sea, ellos están tratando de defenderse y van a atender a atacar a la persona. Claro. Y, bueno, muchas veces, volviendo un poquito a lo que hablábamos de las apariciones, ¿qué pasa cuando un bicho, digamos, encuentra como esa tranquilidad al llegar a esa zona donde se choca el campo o la ciudad, por así decirlo? Sí. Lo primero que encuentran son perros, ¿no? Y al encontrar estos perros, esta especie tiende a huir. Y muchas veces para en el patio de una casa. Eso por ahí es lo que... Ah, mira. Cuando termina en ese lugar. Claro, ahí se entiende un poco el comportamiento. Claro. Las especies silvestres. Se empieza como a desorientar, claro. Y en los últimos tiempos han aparecido muchos gatos, gatos montés. ¿Es normal esa especie en zonas periurbanas, digamos? Y el gato montés es autóctono entre ríos. No es una especie... Por lo general, digamos, la especie tiene como dos tipos de coloración, ¿no? Que la gente por ahí lo confunde con el gato negro como otra especie. Pero el gato montés, propiamente dicho, la especie tiene dos tipos de pelaje, negro y manchado. Quizás están apareciendo más manchados, que es como más raro de ver. El gato negro, el montés negro, es como muy común de ese pico. Y eso tiene que ver también con una estrategia de supervivencia, bueno, que va con la cuestión genética. Era un bicho que se comercializaba la piel antiguamente, pero la piel que valía era la manchada, ¿no? Entonces, como que iban decantando los negros y genéticamente empezaron a reproducirse más gatos negros. Pero no es algo raro. Por ahí puede llegar a ser raro si ingresa mucho a algún barrio o a la ciudad. Sí, sí, sí. Pero bueno, no es algo común. Sí, y el tema de los peces, que se pueden ver más peces en la orilla del río, ¿tendrá que ver también con la bajante? Eso se relaciona directamente con la bajante, sí, sí, esta bajante extraordinaria, digamos, hace que los peces tengan menos, digamos, menos, obviamente, menos superficie habitable, por así decirlo, y se puede llegar a ver más cardúmenes. También debe tener que ver un poco el parate de la actividad comercial, menos lanchas en el río, menos disturbios. Pero todo se relaciona de hoy para que los bichos como que estén más tranquilos, se arrimen un poco más a las orillas. Acá en Corrientes es increíble los cardúmenes de Dorados, la zona de Paz, la Paz, la Paz, la Paz. Jeremías, Pará, 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 pero ustedes tienen tiempo para ir a pescar, ¿pueden pescar? No. No, no, es un parque nacional, no se puede ir a pescar. Dijo recién la cantidad de cardúmenes que hay. ¿Te gusta la pesca? Pero se pueden dar de la costa. Claro, de la costa. Jeremías, Jeremías, te hago una consulta relacionada con esto. No, pesca, Jeremías. De la diversidad de animales con lo que seguramente te habrás encontrado, ¿tenés un preferido? ¿Cuál es el que más te gusta, digo, de los que has visto allí en Iberá? Y mirá, yo soy muy amante de las aves, digamos, a mí me gusta mucho la observación de aves y, bueno, trabajar con aves. Y acá hay como varias perlas, ¿no? A lo que le gustan las aves. Hay uno que se llama Zetapá de Collar, que es como una tijereta, tiene como dos plumas en su cola, muy bonito. Y, bueno, hay otra especie muy, es una águila que está muy amenazada que se llama Águila Coronada. Bueno, son dos de las perlas, por así decirlo. ¿Cómo se llama? Que tengo el gusto de poder verlas y fotografiarlas en estos lugares. ¿Y cómo se llama? Águila Coronada es una, es una muy grande. Para buscarla, para ver si la podemos ver. Y, 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 si busquen la, Zetapá de Collar, Zetapá de decir tijera en Guaraní, digamos. Y las lechuzas, por ejemplo, que recién estábamos viendo en Plaza San Espeña, que había dos lechuzitas, ¿es normal que anden por esta zona? Y, sobre todo, están en el centro de la ciudad. Mirá, esa especie en particular se llama alicucú, busquenla también, alicucú, es una especie netamente nocturna. Y yo la he visto, en el Parque Urquiza, por ejemplo, en Paraná la he visto, no es raro que pueda estar en la Plaza San Peña. Lo que por ahí puede ser, escucha mucho, pero bueno, el que tiene el oído y conoce el canto, la lechuza del campanario, que es una lechuza blanca, bastante más grande, puede ser más urbana también. Bien, Jeremías, la lechuza, la lechuza, la lechuza, la lechuza diurna, que es bastante, hace cuevas en el suelo, ese es un bicho que se puede encontrar también en algunos lugares con algún descampado, alguna cancha de cubos. Bien, bien. Jeremías, lo último, por lo menos de mi parte, una duda que me quiero sacar, cuando me tope con un guardaparque se lo voy a preguntar, porque así como vemos a Superman, que no le tiene miedo a ningún, por más grandote que sea, no le tiene miedo a nada, un guardaparque, ¿le tiene miedo a las cucarachas y a una lauchita que puede aparecer en la cocina o en el comedor, o no? No, no, en su momento le tenía como un poquito de recelo a las lauchas, pero bueno, hoy en día la verdad que no pasa nada, es una amiga más. Acá hay mucho bicho canasto en el canal. Ahí está, ahí está el águila colorada. ¿Ese es el águila colorada? Qué lindo, che. ¿Eso es? Lo que ponés ahí es el águilucho colorado. Esa especie llega, de hecho, hasta Entre Ríos, es mucho más común. ¿Cómo se llama? Ese se llama águilucho colorado. Esa no es la que yo te estaba nombrando, digamos. Es una especie que la podés ver en Entre Ríos. La ruta 12 hacia el norte va a la... Qué hermosa especie. Lindo, lindo igual este. Jeremías, muchísimas gracias, hermano, por el tiempo. Gracias por, por, bueno, todo esto que nos contaste a nosotros y a los televidentes sobre todo. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Un abrazo. El aplauso para Jeremías, marinaense, vive en Colón, de Llaneda y está trabajando allí en Iberá.